¿Qué condiciones necesitamos para que el cuerpo se autosane? Lo que tenemos que entender, y esto está corroborado científicamente, es que el organismo tiene capacidad de restablecerse, repararse a uno mismo. El ejemplo más sencillo que les puedo dar es que cuando uno tiene una fractura, lo que hace el profesional es unir los huesos para que se active un mecanismo en el propio organismo para reparar y generar esa reparación de los huesos. Pero en este programa lo que queremos mostrar es qué es básico, qué condición básica se necesita para que el cuerpo active ese sistema que tiene autosanador. Lo he nombrado en muchas oportunidades. Técnicamente es el parasimpático, lo podemos decir el aparato frío, el aparato pasivo. Pero la condición es que la persona pueda descansar. Es decir, que es un elemento fundamental el dormir. En el sueño sí o sí está la reparación del organismo. Es decir, un sueño que tiene que ser en forma natural, no activado por medicación. Porque si está activado por medicación ese sueño, la persona en realidad está en estado de estrés. Y en estado de estrés la persona está en conflicto y está gastando energía, no está reparando la situación. Después es fundamental el parar determinados hábitos. Está de moda hoy por hoy hablar del ayuno intermitente. Es correcto, científicamente, corroborado, sí. Si nosotros hacemos un descanso en las 24 horas, es decir, 14 horas ayunamos, lo que está haciendo es parar el movimiento de entrada de alimentos y el proceso que tiene el cuerpo. En ese sentido, descansa el organismo y también activa la posibilidad de reparación. Cuando estoy diciendo reparación, es restablecer un estado de armonía. Es decir, ustedes tienen un determinado problema de cualquier parte del cuerpo y el organismo tiene el mecanismo de autosanación. Pero el problema más grande que tenemos hoy es el estado general de ansiedad. Entonces queremos resolverlo. Tengo un dolor y lo tengo que resolver en cinco minutos. Tengo un síndrome febril y se tiene que ir en una hora. Esto no es así, porque hay procesos que la persona tiene que ha llevado tiempo hacer esa reacción que después vamos a llamar enfermedad. Entonces va a tener todo un tiempo para ese estado de reparación. Pero como condición fundamental. Primero, poder tener un sueño correcto. Después, la incorporación de líquido. Básicamente, agua. Necesitamos de dos a tres litros de agua por día. Después, cierta actividad física corporal. Pero por el otro lado, intentar que nuestra mente no esté siempre en movimiento. Y como muchas veces he charlado, la meditación es fundamental para parar un poco ese movimiento mental que en realidad me puede volver a una situación de estrés, de ansiedad, de conflicto y vuelve a ponerle al sistema de reacción en contra del sistema de reparación. Espero que entiendan que la autosanación es posible y que en realidad es el verdadero mecanismo para generar una evolución en nosotros.